La Feb y la Caixa han unido sus fuerzas para agravar un spot contra la pobreza infantil. Para ellos, siete enanitos muy especiales demostraron ser auténticos gigantes de la solidaridad, demostrando que los valores y el baloncesto van de la mano, como explicaba el exjugador internacional José Antonio Montero. La Caixa y por supuesto también la Federación son dos organizaciones, dos entidades muy comprometidas con la cooperación, con la solidaridad, con la ayuda a los demás y desde ahí pues yo creo que es muy importante poder hacerlo y ojalá sirva para que mucha más gente todavía se implique en la lucha contra la pobreza infantil, básicamente es eso. Además, históricos como Fernando Romay, Rafa Vidaurreta y Jorge Garbajosa se unieron a estrellas como Víctor Claver que entre toma y toma habló de la cita del verano. Como Pau ha dicho hace poco que no iba a poder estar, Felipe ya lo dijo el verano pasado, pero creo que sigue habiendo un equipo que es lo fundamental y la clave. Y bueno, aunque falten jugadores importantes, pues hay otros como Omar o Sers que van a estar ahí también y van a dar un paso adelante, más los que vengan también en sustitución. Junto al valenciano, el seleccionador Juan Orenga, Ricky Rubio y José Calderón hacían las delicias de los presentes con su simpatía y naturalidad. El base extremeño de la selección ha vivido un año convulso, pero exitoso en la NBA y ya está deseando que llegue el verano para defender con España la condición de campeones de Europa. Es pronto para hablar de todo, pero al final somos los actuales campeones en los últimos años. Creo que hay un equipo más que competitivo, vaya quien vaya, creo que hay muchos jugadores. Somos uno de los equipos con más jugadores que pueden entrar en esta selección, con más competencia y creo que eso es positivo. Puede faltar alguno, bueno, pues creo que aún así estaremos para competir por todo. Creo que no hay muchas selecciones que puedan estar a nuestro nivel jugando y vamos a estar otra vez luchando por el oro, por supuesto. Por su parte, Ricky Rubio añadió magia al evento, una iniciativa de las que motivan al joven base catalán de los Minnesota Timberwolves. Bien, muy divertido. Hemos hecho un casting para ver si podemos ser los siete enanitos y la verdad ha sido divertida con gente como Jorge, como Romay, que son muy divertidos. La verdad ha costado, ha costado, pero cuando lo hemos hecho nos hemos puesto serios. La verdad es divertido y además por una causa como la que es. Siempre hay tiempo para hacer cosas como estas, cosas para ayudar a los niños, a la gente que lo necesita y bueno, siempre estoy dispuesto a eso. Una delicia disfrutar por unas horas de las estrellas de España. Ídolos con hambre de seguir creciendo, como reconocía el seleccionador Juan Antonio Orenga. Lo más sorprendente quizá para todos es la progresión que siguen teniendo. No hay nadie que se estanque y que se conforme con lo que tiene, sino que siempre quieren seguir avanzando. En esa situación creo que la progresión de Mark y de Serge es tremenda. Serge Jones está acostumbrado a trabajar mucho a un nivel muy alto para aumentar su nivel de juego, pero el caso de Mark yo creo que la explosión ha sido total. Es el jugador que ha dominado el juego interior de la liga durante mucho tiempo, que ha hecho que Memphis llegue a sitios donde no había estado nunca y espero que siga teniendo oportunidad de llegar más arriba. Si ganara la final de su conferencia sería algo increíble.